Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Nosotros celebramos la vida, la vida después de la muerte. Otros celebran la muerte. Hoy en el mundo hay libertad para todo, pero tenemos que respetarnos mutuamente. Ayer alguien muy enojado me enviaba un reel de Instagram de alguien aquí en San Cristóbal que se vistió en ropa interior con una estola de sacerdote. ¿Quién sabe en qué convento de monjas compró hostias? Vistió un poco de chicas de monjas en ropa interior y celebraban el mal llamado Halloween, pero con un sacrilegio. Y lo triste es que yo me metí a la cuenta del fulano y mucha gente católica que conozco le siguen, porque al hacer estas cosas tiene muchos seguidores. Eso es celebrar la muerte, faltarle respeto a Dios y a una inmensa cantidad de la población que cree y ama la Eucaristía. Pero hoy como lo que importa es el ser el influencer, así mostremos lo que mostremos, pues las cosas se ponen terribles. Y a mí lo que me duele, más que lo que hizo este hermano nuestro, que también es hijo de Dios, es la gente que siendo católico le sigue, le aplaude y se ríe de esas cosas. En algún convento de monjas tuvo que haber comprado las hostias o alguien se las dio o es hijo de alguna señora católica. Pero estas cosas no son para reírse, sino también para exigir respeto y sobre todo para mostrar que la diversidad no es una anarquía, sino que cada quien tiene derecho a pensar como quiera respetando a los otros, si vamos a las leyes civiles. Desde nuestra fe, pues pedirle a Dios que perdone estas situaciones, pero eso es la muerte. Y la gente quiere celebrar la muerte, y nuestros chicos quieren celebrar la muerte, y católicos que quieren celebrar la muerte. Hoy es el día de los muertos, pero no celebramos la muerte, celebramos la vida de quienes ya murieron. Nos ilustra esta palabra de Dios tan hermosa. Fíjense la primera lectura del libro de la sabiduría. Los justos brillarán como chispas en el cañaveral. Y luego lo que nos dice San Juan sobre la vida eterna, y esta enseñanza del Evangelio tan bonita, donde el Señor sí nos dice que hay infierno. Vayan al fuego, malditos, les dice el Señor. Apártense de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy hay gente que hace novenarios, que dice que no hay infierno. En una oportunidad llegué yo a una aldea, a un campo, y había un rezandero de San Cristóbal. Me dijeron de qué zona era, y allá les dijeron que el infierno no existía, que el purgatorio no existía, que eso era un invento de los curas y del Papa. ¡No! Hoy, al recordar a los muertos, recordamos la doctrina de la iglesia, las postrimerías. Eso lo aprendía la gente de antes sin saber leer y escribir. Las postrimerías, cielo, infierno y purgatorio. El cielo lo acaba de decir la palabra, aquí está bien descrito. Toda la gente que se ha dedicado a vivir en plenitud el amor, irá al cielo. Vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Pero después no muestra el infierno, vayan al fuego eterno. Y luego hay el lugar de purificación, allá que es el purgatorio, que no es un lugar maldito. Por eso le llamamos benditas almas del purgatorio, porque de ahí van a salir. Pero hay que purificarse. Un José Gregorio Hernández que era tan santo no pasó por ahí, pasa derecho al cielo, porque era tan santo. Pero una persona que a lo mejor fue buena y santa, pero vivió en el concubinato y no se quiso salir del concubinato y después arregló su vida o se dejó del marido. Tiene que pasar por el purgatorio para purificar lo que no hizo bien en esta vida. Y así, un ejemplo tonto, pero muchos pecados que todos nosotros tenemos y que recapacitamos muy tarde. Por eso, hoy al celebrar la muerte, tenemos que pensar en nuestra propia muerte. A la muerte no hay que tenerle miedo. Yo ya estaba a punto de morir cinco veces de distintas maneras. La última vez fue de COVID-19, entubado en el centro clínico de San Cristóbal. Pero otra vez fue en un accidente recién ordenado, me estrellé y me vine en sangre y todo lo demás y estuve a punto de morir. Ahí sí tuve tiempo de llamar al sacerdote, aunque no llegaba, pero tarde llegó al hospital y me dio la absolución. Pero cuando estuve a punto de ahogarme en una playa, en un paseo de seminaristas, ahí sí no tenía chance ni de pedir perdón ni de nada, porque usted lo que hace es buscar salvarse. Y así muchas veces nosotros experimentamos el morir. Pero a la muerte no hay que tenerle miedo. La muerte es un paso, un ciclo. La muerte no duele, la muerte no hace cosquillas, la muerte no pica. La muerte es un salir del cuerpo. El alma sale del cuerpo. Esa es la muerte. Y el alma sale del cuerpo para salir al encuentro con el Señor. Ella no se va a buscar que sea la mujer que más quería, que sea el hijo más consentido. El alma va buscando el amor de los amores. Pero en ese paso hasta donde está Dios hay alcabalas. Hay alcabalas de purificación. Y ahí estará en la puerta el libro de la vida. Recuerden aquella palabra que dice, Preocúpense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso lo dice el Evangelio. Preocúpense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y yo, por ejemplo, yo soy en eso muy escrupuloso. Yo, en el día de los muertos, habrá tres mil intenciones, habrá dos mil intenciones. Las leo yo. Las leo yo. Las leo yo que soy el sacerdote. Que soy el que presido la Eucaristía. Y las tengo que leer. No quedaría yo en paz si no las leo. Desde que me ordené me he hecho ese propósito. En mis misas yo nombro los muertos. Porque eso es algo tan grande para un alma. Eso que hacemos en esta conmemoración de los difuntos. Recordar almas tan olvidadas. Caramba, eso tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito. Nosotros cuando estemos allá, nos daremos cuenta. Si aquí en la tierra usted mete papeles para una casa. Que hasta el gobierno construyó mil casas. Y las van a sortear entre cinco mil. Usted quiere salir sorteado. Y que le den una casa. Y Cristo dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no, yo no hubiera venido por ustedes. Pues, con nombre y apellido. ¿Sabe qué le digo yo a la gente que aborta? A la gente que aborta. Para que estén tranquilos. Pónganle un nombre. A ese niño que abortaron. A esa niña que abortaron. Ellos tienen derecho a tener identidad. En la vida eterna. Tener identidad delante de Dios. Dios, yo a todo el que ha abortado y se confiese de aborto. Pónganle el nombre que quiera. De niño o de niña. Porque eso es muy importante. Tener identidad delante de Dios. Y nosotros, en esta conmemoración de los difuntos. Nombramos a muchas almas que a lo mejor no han sido encomendadas. Y la iglesia, como madre. Como madre, en todas las capillas, iglesias, parroquias del mundo. La misa es por todos los fieles difuntos. Aunque nombremos algunos. Porque muchos están en el olvido. Fíjense que en las parroquias nuestras, desde que yo estaba en Puente Real. Y algunos hermanitos sacerdotes también lo han ido copiando. Llevamos a la parroquia el retrato de nuestros seres queridos. En Monterrey, desde ayer comenzó el Maratón del Rosario. Ha sido una experiencia bella. Que no se había hecho por estos lados. Yo lo aprendí en España hace unos cuantos años. El Maratón del Rosario es que cada media hora hay alguien rezando el Rosario. Y ha habido muchísima gente. Ayer se rezaron 5,555 Avemarías. Hoy se rezaron 10,494 Avemarías entre 198 personas. Y mañana será más, porque mañana irá más. Pero están todos esos retratos y todo el mundo pasa. Y a lo mejor alguien dice, ¡Ay, este era el dueño de la bodega tal! Ya me acuerdo cómo era. Esos recuerdos hacen mérito al cielo. Porque se convierten en oración. Recuerden, recuerden. La verdadera muerte es el olvido. La verdadera muerte es el olvido. Ese señor que se murió, que le dejó a usted tres fincas, dos edificios. Le dejó un marido nuevo, porque usted después que es viuda también puede enamorarse de nuevo. Encomiéndelo en la misa. Haga una oración por él. Porque gracias a él le quedó a usted platica y felicidad. Pero a veces no nos acordamos del otro porque tenemos el nuevo. Yo le he dicho a mi mamá que es viuda, que se case a ver si yo la caso por la iglesia. Imagínese yo casando a mi mamá, pero no quiere casarse, pero tiene el derecho de casarse. Pero recuerden a aquel hombre con el que compartieron la vida, casados por la iglesia. Esa vecina que le ayudó a criar a los hijos. Pero somos tan ingratos. No se acuerdan de los que tienen su propia sangre, menos de los demás. Dígame de los sacerdotes. Esa es la desventaja de no ser casados, de no tener hijos. Que los hijos, por lo menos alguno de todos los hijos, se acuerda de su papá y de su mamá y lo encomienda. Yo no hay misa en que no nombre a mi abuela y a mi papá y a mis abuelos y abuelas y a mi papá. Pero habrá gente que nunca se acuerda del sacerdote. Y ese sacerdote que los ayudó, ese sacerdote que los bautizó. Yo de vez en cuando aquí los nombro. Los que conocí yo. Y a los que les debo muchas cosas. Pero la verdadera muerte es el olvido. No le tengamos miedo a la muerte. ¿Cómo la llamaba San Francisco? Hermana muerte. Yo que he estado a punto de morir casi seis veces. La muerte anda conmigo para arriba y para abajo. Y uno piensa que la muerte es para los demás. No, para uno también. Otros piensan que la muerte es para la abuelita que tiene 80 años. No. Ahorita el promedio de muerte es entre los 35 y los 50. Las viejitas no. Mire, se acuestan temprano. Toman pastillas para el corazón y se les arregla el juanete. Están bien cuidadas. No se mojan. No se caen. Se cuidan muchísimo. Y duran mucho. Mire, allá en Monterrey hay viejitas de 100 años, de 101 años, de 96. Yo digo, por aquí el clima debe ser muy bueno porque estas viejitas han durado mucho. Bueno. Pero ahora se mueren la gente joven. Los niños. Los niños también. Hay enfermedades rarísimas ahora. Pues tengamos presente que la muerte es una hermana. Santa Teresa decía, muero porque no muero. Ella quería morirse porque sabe que es la puerta para estar donde está Dios. Esa es la puerta para estar donde está Dios. Y luego San Pablo dice, la muerte es una ganancia. Y San Pablo nos dice, está en una encrucijada. Yo quiero morirme, pero también quiero quedarme para seguir ayudándolos a ustedes a crecer en la fe. Pero la muerte no es para asustarnos. La muerte es el destino final. Pero que el destino final vaya acompañado con lo que dice el Evangelio. Que el Señor sea capaz de decir, ¿no? De decirme, mire Padre Joel, venga, bendito de mi Padre. Y, pero qué susto sería, a usted le toca una paila. ¿No? Por eso vayamos acomodando nuestras vidas. Cada vez que vamos a un velorio, a un entierro, miren en ese cajón su cara. Mírense ahí metidos. Pero aquí hay mucho superman y mucha mujer maravilla. Hay muchos hombres que piensan que no se van a morir. Hay muchas mujeres que piensan que no se van a morir. Miren, Monterrey empezó a ir, yo les conté el otro día, un hombronón grandísimo, negro. Pero con collares y con prendas y con platica. Y cuando yo visito las casas, conocí la casa de él. Una casa muy bonita, muy bien armada. Y tenía un mujerón catirón. Tremendo mujerón tenía el hombre. Ay, Dios mío. Y el día que yo llegué de España, él fue uno de los que estaban en los recibimientos. Y alegre porque había llegado el párroco, ¿no? Y al otro domingo ya no estaba en misa. Y entonces yo me empecé a preocupar. ¿Y dónde estará el negrón este que venía todos los domingos a misa y todos los días a misa? Porque iba todos los días a misa. Y menos mal, después que tuvo una conversión, empezó a confesarse con los padres del Opus Dei. Que van a la parroquia a confesar. Comulgaba, iba a misa a diar. El miércoles se murió. O mañana cumple 15 días de haberse muerto. Y ese hombre no llegaba a 50 años. Y con platica y acuerpado y tal. Y después yo preguntando a la familia, ¿qué fue lo que le pasó? No, padre, cogió una bacteria en la calle, comiendo en la calle. Se comió una comida en la calle, le acarro la bacteria. Él empezó a tomar remedios caseros, se descuidó. Cuando lo llevaron, lo vi entubado. Le puse los óleos entubados. Pues era un hombronón. Era un hombronón. Y se iba a morir. Y se murió. Y yo también cuando estaba en el COVID, me iba a morir. Dios me dejó un ratico aquí porque esa semana se murieron tres obispos. No había cupo para curas. Entonces, por eso que se llevaron tres obispos en esa semana que me hospitalizaron a mí. Bueno, pues no hay que tenerle miedo a la muerte. Pero sí que estar preparados. Preparados. Y pedirle al Señor la buena muerte. Y ser devoto de San José. La buena muerte. Porque, ¿cuál es la buena muerte? Algunos de ustedes que me escuchan dirían, hay un infarto, padre. Eso es rapidito. No. La buena muerte es morir confesado. Morir con la unción. Morir despidiéndose de los seres que uno ama. Esa es la buena muerte. Rodeado de sus seres queridos. Pedirle al Señor la buena muerte. Porque a veces el diablo es puerco. Y nos puede enredar la vida. Y podemos tener una muerte escandalosa. Yo siempre lo he contado. Cuando yo llegué recién graduado a la Villa del Rosario de Perijá. El primer entierro. Ay, ay, ay. Yo veía que todo el mundo se reía del muerto. Todo el mundo. Y había chiste en el pueblo por el muerto. Yo, pero, ¿qué haría? Era un viejito chiquitico que vendía lotería. Y se tomó una pastillita de esas azules que venden por ahí para los viejos. Y se murió por allá en un hotel. Y entonces, era el chiste de todo el mundo. Imagínense. Eso es una muerte. Dios nos cuida y nos protege de tener una muerte escandalosa. Y lo digo, no tanto para que se rían. Sino que esas son las muertes escandalosas. Que uno no muera donde no tiene que estar. Que uno muera con los sacramentos de la iglesia. Que uno muera purificado. Y que uno muera alrededor de la familia. Que uno muera alrededor de la familia. Y bueno, ahorita pues, hay que pedirle al Señor eso. Porque no se encuentra un cura ni para otro cura. Los curas vivimos muy ocupados y somos muy poquitos. Y entonces, dichosos aquellos que consiguen un sacerdote para llevarle los sacramentos a una persona que está muriendo. Pero eso sí, no busquen al sacerdote cuando ya no pueda hablar el enfermo. No. Si usted se va a operar. Yo tuve un amigo muy bueno, muy católico. Hasta olor de santidad tiene ese hombre. Que era el Señor Hernán Ovando. Muy querido por los curas y por todo el mundo aquí en San Cristóbal. Y él se fue a operar a Cúcuta. Porque le salió el seguro por Cúcuta. Y bueno, allá les aseguraron la muerte también. Bien, entonces, él se fue con los óleos antes de la operación. Si a mí me llegan muchas mujeres embarazadas antes de la cesárea. Padre, pónganme los óleos. Es que uno no sabe. Uno no sabe qué pueda pasar allá dentro en el quirófano. Entonces, es mejor molestar un momentico al padre. Irse con la visa sellada y no llegar allá de contrabando. Por eso, busquemos siempre los sacramentos. Gracias. 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 Gracias.